¡Thank you! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ey! Hay un nivel aquí en el César Manrique. Le decía que soy de Aruca. ¿Conocen Aruca? ¡Sí! ¡Buscámela! ¡Ah! ¡Anda vos! Eso cuadra, fío, loco. Cuadra que te cagas. No, en serio, no. Soy de Aruca, soy de Aruca. ¿Soy de Aruca? Pero bueno, ya que estamos recorriendo Canarias, ¿conocen Moya? Moya no... Bueno, hablando de cosas de Canarias, cuando nos enamoramos los canarios no decimos que estamos enamorados. Decimos que estamos enchollados, enchollados, enchollados. No sé si así... ¿No? No hay nada más bonito en la vida que ver un canario comiendo yoyo. ¿Estás visto? ¿Tú has visto cómo comen los canarios los chochos? ¿Eh? ¿Te gustan? ¿Eh? 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 Ese saborcito del chollo Medio salaita Bueno, que no nos enamoramos Que cuando nos enamoramos los canarios Tenemos unos efectos que nos pasan a todos Por ejemplo, nos brillan los ojos Nos brillan los ojos Estoy enamorado, me brillan los ojos Vamos a ver, ¿qué mierda es eso? ¿Cómo te van a brillar los ojos porque estás enamorado? Son de los porros, mi niño, son de los porros De toda la vida No, nos sudan las manos Cuando estamos enamorados, nos sudan las manos Son de las pajas, de toda la vida, coño De toda la vida Porque aunque tengas pareja, la paja no se deja Eso es verdad Y sobre todo hay un efecto que a mí me gusta mucho Que es el de las maripositas en el estómago ¿Vale? Se lo han dicho ustedes Es que cuando te veo 100 maripositas en el estómago Digo, no, yo, no Yo, los míos son perinquenes Maripositas, ¿qué mierda es eso? Vamos a romper un mito Eso no son mariposas Eso son pedos, coño Pedos de toda la vida Porque cuando te echas una novia Los primeros seis meses No te tiras un pedo delante de ella Ni de coña Ya te puedes haber jartado, garbanzas No te lo tiras, no te lo tiras Además, los pedos son listos Los cabrones, son listos Están en tu interior Te conocen por dentro Tú estás solo Y el pedo no quiere salir Está tranquilo ahí Tranquilo Tú vas para allá y el pedo contigo para allá Tú vas para allá Oye No, no sale Ahora Ahora El pedo Ve venir a tu novia Ve venir a tu novia Y ya quiere salir el cabrón Pidiendo paz Vamos, vamos que vamos a salir Y tú Y viene la piba con la amiga Y dice Mira, este es el pibe Mira la amiga Más simpático Siempre se está riendo A punto de morir, muchacho Pero mira, un asco que me da Porque la gente no se tira los pedos Como si No, es que mi culo no se tira pedo Si ya lo dijo el poeta Que es un pedo Es el suspiro de un culo enamorado Tío Es una cosa bonita También es verdad Que a partir del primer pedo Todo vale Tú te tiras el primer pedo Delante de la piba Y a partir de ese momento Todo vale Te huelen los sobacos De eructa Te huelen los plátanos pies Estás con ella en la cama Ese es bueno Estás con ella en la cama De una a primera te viene el pedo Y hace Y la piba ¿Qué fue eso? Y tú Para que ella se dé cuenta Coge la sábana Y haces así Para que Para que se caliente el ambiente Yo conozco gente Que se ha enamorado Y se ha muerto ¿Por qué? Por no tirarse los pedos ¿Cómo no te vas a tirar un pedo? ¿Qué eres tú? ¿Más ingresenta o qué? Te tiras los pedos tranquilo Ahora También es verdad Que el siguiente artista Jamás se ha tirado un pedo Más alto que el culo Porque eso es difícil ¿Cómo coño te tiras un pedo Más alto que el culo? Eso es difícil Pero El hombre ¿Qué quieren que le diga? Para mí sin duda alguna Es un referente Sí señor Para mí Yo qué sé Como el Johan Cruy Del humor O algo así ¿Sabes? O sea Yo qué sé Como Derticia ¿Sabes lo que estoy diciendo? O sea Pán con el gol al Madrid Igual Igual Este es una dos ligas Que perdió El Madrid aquí Yo estaba aquí Llorando ahí en la grada Estaba yo llorando ahí Y mi familia aquí En el edificio Y diciendo Anda canario Su normal Eso es bonito Ese es su normal canario ¿Eh? Que no es subnormal Es su normal Su normal Y la gente no entiende ¿Sabes? Su normal Vamos a llenar cerveza Y es de amigos Porque el canario Se mezcla así con la gente Este hombre Sin duda alguna Nos ha hecho a todos los cómicos Un poquito mejor Porque él lleva Muchísimo tiempo No estoy diciendo que sea mayor Cuidadito Pero lleva muchísimo tiempo Haciendo reír A toda Canaria Así que por favor Recibamos con un fuerte aplauso Señoras y señores A Jaime Marrero Por Dios Por favor No le falta nada más Que decir los años ¿Eh? Es mucho Nervioso como siempre A pesar de los años Que estás en el escenario Yo me acuerdo La primera vez que fui Al Salto del Negro A la prisión A actuar para los residentes Mira Entrando por ahí Para adentro Aquellas puertas Cerándose detrás Mira Un tembleque Unos nervios Cuando cojo el micro Para saludar a los presos No se me ocurrió Otra cosa Que decirles Me alegro mucho De verlos a todos aquí El director dice Gracias por venir Marrero Pero se pasó Mi niño ¿Por qué quiere? Porque el humor está Donde menos lo piensan Hasta en las prisiones Porque después hay un brinde Y no te sientas con ellos Oye, todos somos humanos Tenemos Todos patinamos Y oye Nos sentamos ahí en las mesas Y me pongo a hablar con ellos Digo Oye, la última vez Que estuve en Salto del Negro Estaban dos en mi mesa Digo Bueno, ¿y ustedes ¿Por qué están aquí? Digo No Que atracamos una tienda de ropa En Triana Pero la culpa La tuvo el compañero Dice ¿Qué hizo? Se llevó todos los maniquís Para no dejar testigos ¿Qué me acuerdo? Y después Y aquí En Tenerife 2 En la prisión Igual Parece que O lo hacen con sentido de humor ¿Qué? Porque le pregunté A veces a algunos ¿No? Mira ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te echaron? Dice No, a mí me echaron 3 años Marrero Pero falta nada más Que 15, 10 Ya tengo un trabajito Y todo Dice Estupendo Y a ti A mí me echaron 5 años Marrero Todavía quedan 3 Tú ves que viene uno Ya mayor de edad Dice Marrero A mí me echaron 25 Pero la verdad Que no los aparento Ya Yo El humor está Donde menos lo piensan El día definado Me voy al cementerio San Lázaro A llevar unas floritas A mi abuela ¿Tú sabes lo que ponía? La cintita esa Que ponen En las coronas Recuerdo de tus hijos Menos de Andrés Que no puso nada Los problemas de familia Déjanos en la casa Pero qué horrible Y una de las lápidas Aquí descansa Luis Díaz Que fue A mirar en los cables A ver si había corriente Y si la había Mira este chacho No tienes por qué decir Y otra Y otra Otra lápida Por otro lado Espero que Dios Lo haya recibido Con la misma alegría Que yo se lo mandé Un poquito Estoy sentado en la escalera Subido Allí colocando las flores A la abuela Y viene una señora Por un lado Oye Es como un cacho De ramo Tío Pero si era Aquí yo era Oh Un dineral Y empezaba Jalando por el moquillo Colocando Las rosas Las flores Las cardenas Tenían de todo Ay Ay Antonio Cuánto te echo de menos Mi niño A pesar de los años Transcurridos Y Antonio para arriba Antonio para abajo Y caray Yo miro la lápida Y ponía Luis Yo digo Mira voy a La pobre mujer Se gastó un dineral En esas flores Y está poniendo La tumba que no es Digo Mire señora Perdone Está usted Nombrando a un tal Antonio Si mi marido Murió hace 28 años Pero todavía lo tengo Aquí en el corazón Pero mire La lápida pone Luis Y dice Ah Él nunca tuvo nada Su nombre Ya, ya Se queda Se queda Y cuando vas A un entierro De un compañero De trabajo De un familiar Y vas al tanatorio En ese momento Que llegas A las 4 y media De la tarde Saliendo De los entierros Digo Chacho ¿Cuál es el mío? Porque yo conozco Al compañero Pero a la familia No Nada Me acerco Un señor Que iba en la punta Atrás En uno de los entierros Digo Perdón caballero ¿Quién es el muerto? Y se quema En la caja Digo Y con los funerales Me pasa lo mismo Estoy jubilado ya Del Cabildo Que estuve de funcionar Allí 40 años Y de vez en cuando Nos llamamos Para acompañarnos Eso es muy Muy en Canarias No podemos perderlo Y me dicen Mira Jaime Como estabas actuando En Tenerife El funeral de mi tía Es esta tarde A las 4 y media Si puedes venir Aquí es en Telde Arranco para Telde Desde Aruca Pum Aparco el coche Pero después me acordé Yo estoy aquí en Telde Hay dos iglesias San Juan Y San Gregorio Y no me dijo Cual de las dos Bueno ya que estoy aquí Aparcado Me acerco A San Juan Pero justo Y si es aquí Pues me quedo Me meto en la iglesia Y entrando Justo entrando Empiezan a cantar El Aleluya Digo Chacho Aleluya Aleluya La Aleluya En un funeral No me pega No me pega Me acerco A una señora Que estaba en un banco Perdón señora Esto es un funeral Dice Si mi niño Es un funeral Y está cantando Aleluya Si son los herederos Un poquito Bueno Bueno Vamos a hacer Y con esto termino Vamos a hacer un recorrido Por nuestra tierra Las Islas Canarias Donde estamos Viviendo Vamos Chachi Estupendo Vamos a recorrerlas todas Menos la graciosa Es la única isla Que no ha actuado Porque el representante Dice con tanto graciosa Y uno más Ni se nota Digo bueno Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar Por la pequeñina El Hierro Qué amables Los herreños Amabilísimos Recuerdo la última vez Que estuve en el Pinar Un pequeño hotel Que había allí En recesión Una señora Ya de edad Digo Buenas señoras Sí Denme su carne Y le doy al carne Y tal Y claro Yo en plan broma Le dije Señora No habrán pulgas En la cama Dice No caballero Pero si quiere Se la ponemos O sea No en serio Con una amabilidad Al día siguiente Por la mañana Estábamos en la terraza Desayunando Viene la jefa De camarera Digo Señor ¿Marrero tiene algún problema En la habitación? Digo No Porque pregunta Dice Como vimos su colchón En el suelo Pensamos que a lo mejor Tenía usted algún problema Y le expliqué Digo Mire que ya estoy jubilado Tengo mis años Y a veces me caigo de la cama Y yo prefiero dormir en duro Y caer en blando Ah, si es por eso No se preocupe Ustedes creen que voy Por la noche A acostarme Me veo en mi cama hecha Un colchón de muelles Al lado Con una nota Que decía Señor Marrero Le hemos puesto Un colchón de muelles Para que si se cae Vuelva a ser devuelto A su cama Comodamente Está yo Eso vamos Ni en los mejores hoteles Amabilidad total Luego la gomera Yo no sé ustedes Pero yo siempre he oído Desde pequeñito Que el gomero Que menos estudios Tiene es abogado Listos tú Pero listos A mí me tocó uno En el cuartel Nos fuimos de vivac De maniobra Una tienda Para dos Me tocó a mí Forteventura Ustedes dejen que Las tres de la madrugada Me da un codazo Marrero Marrero Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira para arriba Y dime tú Lo que piensas Miro para arriba El cielo todo estrellado Y claro yo como canarion Digo, uy A este lo hundo Digo, pues mira Resulta que Estamos en Forteventura Que pertenece A la provincia De Las Palmas Y este cielo No lo tienen en todo sitio Porque el Dios Es omnipotente Fíjate tú Que maravilla La luna allá al fondo Y estas estrellas Bueno, me explayé Y luego le pregunté Al gomero Mira, ¿y tú ¿Qué piensas? Dice, oh Que nos robaron la tienda Mira Son, son, son Ah, espérate Y no intentes engañarlo Porque se le perdía Una vez Un peliculaje En fin Fui con él Para acompañarlo A la gomera A visitar Como ha habido muchas veces Pues mira Dónde están los sitios Ah, yo te acompaño Y está Un compromiso De los compañeros Y saca un billete Y dice Marrero Aquí es la gomera ¿Verdad? La gomera La gomera Son inteligentes Mira, vamos a cambiar Este billete A ver si me lo cambia En la tienda Y miro el billete Y digo Mira, perdona Pero es falso No hay billete De 18 euros Ah, pero aquí en la gomera Me han dicho Que no hay problema Seguro que lo engaño Bueno, inténtalo Mira Entra en una tienda Estaba la viejita Y en el mostrador Señora Me cambia este billete De 18 euros Lo coge la viejita Y dice Sí, mi niño ¿Quieres dos de nueve O tres de seis? Fíjate Asombroso Aroca En Aroca Un albañín muy bueno Lo recomiendo Colocando tejas A una vecina Tú crees que rebala ¡Bum! Y se cayó en el pozo negro Mira Y aquel hombre Empieza a gritar ¡Fuego! 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 ¿Pero dónde? Mira Una soga Valde de agua Nada Que sacamos al gomero Del pozo Y una vecina Dio Mire Esto es un pozo negro Porque gritó ¡Fuego! ¡Fuego! Y yo Hombre Si grito ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No vienen a sacarme! Inteligencia total Luego la gomera La isla bonita ¡Oh! Al volcán Le pasa lo mismo Que a Jaime Marrero Una vez que está allí No quiere irse Preciosa Bonita La verdad que sí Y es la isla Creo que es verdad Que hay más longevos Que más años vive la gente Yo no me lo quería creer Hombre Con adquirirla Se está bien Sinceramente En la graciosa Muy tranquila Muy tal Los majoreros Muy guay En Fuerteventura Y tal Pero oye Aquel día que tenía Que tenía que actuar Los majoreros de Eridane Venía una orquesta De Tenerife Y fuimos al muelle ¿Verdad? Para ayudarlos y tal Con los altavoces En los sonidos En aquella época Y nada Atracar el barco Colocan la escala Para bajar La primera en aparecer Para bajar del barco Fue una vieja Si no tenía 100 años Le faltaba poco Mira El paraguas El bolso por aquí Una caja por aquí Mira Iba a cargar Y la primera en bajar Era ella Y todo el mundo Ahí la vieja Y Dios mío No se agarró Ni a la barandilla Y venga Pum 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 Para abajo Y tú crees Que cuando llega El muelle Se vira para atrás Y dice Mamá Ya puedes bajar tú A la palma No va mi suegra No se me muere más nunca Y dice Chiquita Quedó ella Luego Lanzarote Yo creo que es la isla Con más títulos Del archipiélago Reserva de la biosfera La isla de los volcanes La isla de César Manrique Ese gran ecologista Y artistazo Que todos los canarios Estamos al margen de la isla Que sea orgulloso ¿Sabe lo que tienen? ¿Sabe lo que tienen? En Lanzarote Que para las perras Son como Jaime Marrero Si ustedes me necesitan Para algo benéfico Cuenten conmigo Que me tienen seguro Ahora No me pidan un duro La última gala Que hice allí Vino el concejal A pagar Digo Tenga Marrero al sobre Cuéntelo Empiezo a contar Digo Mire Los billetes están mojados Dice Sí El alcalde lloró Cuando me los dio Chacho ¿Sabe? Es mi trabajo Yo a Fuerteventura Tengo un cariño especial Porque la primera isla Que visitó Jaime Marrero Fue la isla de Fuerteventura Lo recuerdo perfectamente Y siempre Bueno El representante Se empeñó En una ocasión Digo Mira ¿Por qué no aprendes una canción? Jaime Digo ¿Cómo voy a aprender una canción? Hombre Porque ya Y ahora lo mío no Es el humor Lo siento Mira Yo iba para el topo Porque mi padre era portero del cine Y descubrí el humor Y yo a mí Ay Pero apréndete Un día te quedas en blanco Pues claro Cantas la canción Y luego Otra vez A empalmar Con el monólogo Y escapa Bueno Me aprendí una sola En la cena de Fuerteventura Canto la canción Oye La gente Otra 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 Digo Bueno Pues nada Volví a cantar la misma Sabía una sola Pues tú ¿Tú crees que termino La segunda vez de cantar? Otra vez Otra Otra Me la hicieron cantar tres veces Y cuando termino El público de pie Otra Otra Digo Pero otra vez Sí Hasta que te la aprendas Mira Anécdotas En todos estos años Actuando A montones Las que quieran Voy a contar Nada más que unas cuantas Cuando fui en el 2002 A Venezuela A actuar en Maracay Fantástico Pero vaya viaje Compadre Dos horas y media De aquí a Madrid Y luego Ala De Madrid a Caracas Ocho horas Oh me quedé frito En cuanto subí al avión Que era una compañía venezolana ¡Pla! Y claro Se me escapó el rollo aquel De la zafata Cuando dice La salida de emergencia Pero a mí me gusta enterarme Oye Los barcos Y toda la salida de emergencia Pues lo pueda pasar Y llamo a la zafata Mire señorita Perdón Sí caballero Dígame Mire Perdón un momento Pero en caso De accidente Que se ve fuego El avión Cualquier cosa Por donde salgo Y se pone la tele ¿Pero tú te crees que eso Es para entender a un Hombre por favor Un poquito De lo que hay que tener El humor A veces En una ocasión Por lo menos en mi época Se hablaba por colores ¿No? El chiste verde El chiste negro El humor blanco El humor negro El humor verde Y claro Yo también Pues de vez en cuando Contaba alguno Cuando era En fin Un teatro Había gente adulta Y uno de los chistes Que recuerdo yo Que contaba en aquella época En fin El amante Con la amante En la casa de ella Trajinando En la alcoba En esto Oye un portazo ¡Pum! ¡Ah! Ella se asusta ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi Paco! ¡Ay Dios mío! Que estaba en el hífen Mira se vino antes Sal por la ventana Que es muy peligroso Que es muy violento Digo Pero estoy desnudo Da igual Pero tírate Se va a tirar Por la ventana Resulta que estaba lloviendo Pero mira que está lloviendo Maruja ¡Tírate por favor! ¡Tírate! ¡Ay Dios mío! Se tira En ese momento Y van dos haciendo footy Y el tío Para disimular ¿Qué hace? Corre al lado de ellos Desnudito en pelota Desnudito en pelota Y claro Uno de ellos Preguntó Mire usted va Desnudo A correr Si si es mejor Para el cuerpo Se expira Mucho mejor Y tal Y siempre lleva Presentativo Dice no Solo cuando llueve Bueno Esto va a seguir Vamos a continuar Ahora vienen A hacer un pequeño juego Con los compañeros Por supuesto Gracias Ante todo A ustedes Por estar aquí El público Es lo mejor Para Para el artista Y también Jaime Marrero Jaime Permítame Que Felicite A todos estos chicos Estudiantes Por supuesto Para que los artistas Destaquemos Por esta organización Tan formidable Y tan cariñosa Con que nos han recibido Gracias Sí señor Jaime Marrero Fuerte el aplauso Para él Maestro Sí señor Una maravilla Tenerlo hoy aquí Con nosotros Bueno